Sigue la intranquilidad. Punta por una cabeza sobre contrapunto. Dibullet sigue en el tercero. En el cuarto lugar está Ryland por la parte interior. Ok, Rude. 24-1. El primer cuarto de milla. Adelante se fue Dibullet. Contrapunto queda en el segundo lugar. En el tercer puesto Ryland. Ok, Rude aparece en el cuarto lugar. Después se va quedando Tourliner. Dibullet medio cuerpo. Contrapunto lo sigue buscando. En el tercer puesto se cuela por dentro. Ok, Rude en 48-4. Después va quedando Ryland. Entraron en la recta final. Dibullet por delante mantiene la delantera. Cortó un cuerpo y medio. Contrapunto segundo. Ok, Rude en el tercero. Adelante se mantiene siempre. Por una cabeza Dibullet. Contrapunto. O la parte de afuera no lo suelta. Dibullet se defiende. Contrapunto está segundo. En el tercero está Ok, Rude. Adelante se mantiene Dibullet. Por fuera contrapunto está segundo. Dibullet midiendo los esfuerzos. Gana Dibullet a contrapunto. Después llega Ok, Rude. Matraro Island con Turulaine en el último lugar. Richie Lee. 92. Sí. Sí.